Hola, me encantan estas canciones, espero que te también Unite, vamos, acompáñame Ok Y es tu Netflix, y es para ti Vamos a ver que tal las hay Qué peligroso amor, es tu amor para mí Qué peligroso que eres, qué dulce a la vez Que me siento segura, pero llena de dudas Y me agranda la vida, y me alegra el silencio Qué peligroso amor, es tu amor para mí Me ha devuelto las ganas de vivir y de amar Pero estoy condenada, a tenerte y perderte Se me ha vuelto un abismo, mi vida por ti Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema Amor que duele, amor que hiere Amor que endulza, amor que amarga Amor, amor, amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que enferma Amor que llama, amor que mata Qué peligroso amor, es tu amor para mí Ya no quiero jugar, no es un juego el amor Mariposa insegura, ya no puedo volar Porque voy a perder, porque voy a perder Porque voy a perder, y tú vas a ganar Amor, amor amor, amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que hiere Amor que amarga, amor amor, amor amor amargo Amor tan dulce, amor amor tan tierno Amor que duele, amor amor que duele, amor amor que llena Amor que llena, amor que enferma, amor que llama, amor que mata Amor, amor, amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que hierve Amor tan dulce, amor que mata Amor, 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 ay este amor Espero que me acompañes y muchas gracias Nos vemos luego ¿Es tu nefris? ¡Ay!